¡Va a venir, eh! ¡Vos por la guardia, eh! ¡Continá! ¡Ahí me dio! ¡Guardia al barrio! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahora, ahora! ¡Esa! ¡Ahí! ¡Ahí me dio! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡No le dejes espalda! ¡Dile ahí un chino más! ¡No le dejes espalda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Está bien! ¡Dale, también! ¡Dale! 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 ¡Ya me va! ¡Ya me ve! ¡Bien! 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 ¡Sin direct! ¡Dale, iré! ¡Bien! ¡Bien!